¿Y saben qué es esto? Con esto, el presidente de la República se está apoderando del Poder Judicial. Están violando la Constitución. Esto no puede ser. Esto es aberrante y a eso se negó el presidente de precisar qué es lo que estábamos votando. Y después de esto, ¿ustedes se llaman distintos al PRI? Son lo mismo y revisen la votación para ver quién defendió hoy la República. Y Movimiento Ciano se ha opuesto a esto. Son aberrantes.